Negar el reconocimiento del matrimonio igualitario está sancionado como un acto discriminatorio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a donde ahora nos vamos a dirigir. Este fallo es un retroceso hacia la igualdad de derechos en el Perú. No se ha logrado separar las razones religiosas de las jurídicas y permiten reconocer que el Perú no ha remontado la quema de la Constitución Liberal. Falta dar el paso al establecer la igualdad de derechos de todos los peruanos, en particular de la ciudadanía LGTQ. Quiero agradecerle al funcionario de la Oficina de Migraciones de México que en noviembre del 2010 ya inscrito mi Estado civil allí, me invició al consulado peruano para que regularizaran mis papeles migratorios con documentos peruanos. Ni él ni nosotros sabíamos lo que se iba a desencadenar. A mis amigos y a todos los que hemos hecho la lucha, la lucha continuó. Primero, se parte de una situación que no es cierta. Yo invito a que todos lean el artículo cuarto de la Constitución, en la que se dice que el Estado promueve el matrimonio, pero en ningún extremo del artículo cuarto de la Constitución dice que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer. El Código Civil rige ahora sobre la Constitución según la lógica de estos cuatro magistrados. Acá tener una interpretación basada en el Código Civil implicaría una posición de discriminación por opción de sexo o por tema de opción sexual. Pero también hay que señalar que la Corte Interamericana ha emitido una opinión consultiva que exhorta a que se tenga que ajustar la legislación para no hacer discriminaciones o distinguos en el concepto matrimonio en el hombre-mujer. Y una tercera idea es que el concepto del matrimonio que se cuestiona es que está reunido a un tema de procreación. Y tampoco es cierto, porque en el Código Civil, si tanto quieren leer el Código Civil, en ningún momento el matrimonio es concepto de procreación, es concepto de asistencia, de ayuda, de apoyo, o de proyecto de vida de una persona con otra, pero de ninguna manera el concepto es procreación. Eso era en la época romana.